Bueno, se acumulan los temas, pero vámonos en orden. Javier Bravo me acompaña en la mesa de hoy de Interlínea. No llegó ya Ramón Isaguirre por obligaciones de su responsabilidad en Guanajuato como síndico. La orden de aprehensión, el manejo de la orden de aprehensión y de la investigación en torno a los muy sonados abusos por la corrupción en el gobierno de Bárbara Botello, Javier, y que está quedando todo, yo diría que en un parto a los montos, por la cantidad, por los casos que se están viendo, cuando hay temas como la concesión de la limpia de la ciudad, como la entrega de 300 millones de pesos del presupuesto, primero federal, pero luego ya municipal, al ser cedidos para favorecer a particulares como Oscar Flores en un parque industrial en la zona occidente de la ciudad. Pero bueno, se van por unos contratos fantasmas que encontraron por ahí, donde pudieron amarrar algunas cuestiones y como gran emblema de la corrupción barbarista parece que se selecciona, yo diría que un poco políticamente, a Roberto Pescara, que además no tiene fuero, nunca lo logró, Bárbara Botello no logró extender su manto protector hacia él, solamente se protegió a sí misma y bueno, pues hoy está siendo buscado hasta por la Interpol. Y bueno, es finalmente una bandera política de Héctor López Santillana, tenía que hacerla valer. O de Miguel Márquez. Quizá de los dos, digo, uno de los grandes justificantes... ¿Qué andaba haciendo ayer López Santillana? Bueno, tuvo agenda, dígame usted. Andaba en el Congreso de la Unión... Antier. Antier, con Bárbara Botello, pidiéndole que apoyara Proyectos en León con su presupuesto. Antier, Antier hizo esta labor de gestión, no aseguró mucho, esta primicia se la dejó Bárbara Botello, a Salvador Ramírez Sargote, al propio Sergio Contreras, que consiguió incluso hasta 2.5 millones de pesos para el zoológico, vía Yul Marrocha, que no es propiamente de León. Él hizo la gestión, pero no logró tener la, digamos, la suficiente certeza como para llegar y hacer un anuncio. Ayer, que fue sesión de ayuntamiento, pues bueno, mencionó más o menos lo que ya estaba él preparando como Proyectos, pero todavía esperaba la buena voluntad de los diputados. Creo que te quiero decir que Héctor López a lo mejor ni estaba enterado que existían estas órdenes de aprehensión, porque con qué cara va Héctor López, que es además muy formal, a buscar a Bárbara Botello. No lo veo tan cínico para... A Bárbara Botello sí le creo capaz de eso, pero no a Héctor López. Bueno, en fin, parece que la decisión viene del Estado, viene de Márquez, viene por la vía de Samarripa, y es tratar de fortalecer un poco lo que pasa en León en materia de la expectativa con el gobierno municipal. Está el hecho ineludible de que es una bandera que tiene López Santillana, con la que inició en sus primeros seis meses, con la que de alguna manera también justificó el hecho de también tener un informe un tanto sesgado por las cifras, porque no había mucho que hacer, mucho que anunciar. Y en todo esto, pues la justificación siempre estuvo, incluso del propio Carlos Medina, que es, digamos, una de las piedritas que tuvo este año Héctor López Santillana en El Zapato, que fue el buscar las cifras, el buscar los faltantes, aquella rueda de prensa, que yo creo que va a ser uno de los lastres, porque ese dinero que anunciaron que faltaba, a más o menos 200 millones de pesos en aquella rueda de prensa de los primeros cuatro meses de su administración, más o menos, el mes de abril fue esa rueda de prensa, pues hasta ahorita no se han encontrado estos faltantes o no se han podido justificar o de alguna manera asignar. O que se haya gastado de forma irregular. Incluso decir, bueno, estos son los responsables y en suma el, digamos, el daño al erario sumaría esta cantidad de esta manera, unos por robo, otros por fraude, otros por malversación, otros por desvío, lo que sea. Todavía no se logra justificar. Entonces, digo, creo que esto viene por la vía política. Y la vía política es encontrar un pez gordo, ¿no? Como quien dice. Mencionábamos en el primer bloque que sería... Un método muy viejo en la política mexicana. Sí, digo, mencionábamos al inicio que Roberto Pesquera sería bien el primer pez gordo que estaría persiguiendo la Fiscalía Anticorrupción que tiene la Procuraduría. La Fiscalía para combatir los crímenes de servidores públicos. Porque no había otro, ni siquiera a nivel estatal. A nivel estatal, el que yo recuerde, Eduardo García Sánchez, con el asunto este de los megáfonos, pero realmente era un director... Allí había como coraje porque era alguien que los engañó y los engañó. No, y estamos hablando que él hizo un fraude al erario de 24 millones de pesos aproximadamente. Nada tiene que ver con los millones arraudales que se empiezan a despilfarrar por malas decisiones, por cuestiones negligentes o ya no digamos dolo. Entonces, Roberto Pesquera se vuelve alguien que más que por cantidades se vuelve un asunto emblemático. Y bueno, hoy hubo ya algunas confirmaciones oficiales. Tenemos audios del alcalde, Héctor López Santillana, y del presidente del Tribunal de Justicia, Miguel Valadez, de donde surge la orden de aprehensión de un juzgado penal en León. ¿Quieres que escuchemos saber cómo reaccionaron hoy después de un largo silencio? Porque todo indica que estas órdenes de aprehensión estaban listas hace varias semanas. Creo que Miguel Valadez habló más temprano. Miguel Valadez. Vamos a escuchar a Miguel Valadez. Una fase de investigación a cargo del Ministerio Público. Se encuentra que las pruebas reúnen los requisitos establecidos a nivel, y qué bueno, por lo del evento de hoy, a nivel de la Constitución. Porque los requisitos para detener a una persona obviamente tienen que venir a la Constitución. El derecho a la libertad es de los más importantes, y sólo puede vulnerarse, si la propia Constitución lo señala. Y por lo que ustedes mismos han informado, en estos asuntos se encontraron los elementos suficientes, y se libraron las órdenes de aprehensión. Que son las informaciones que conocemos a través de ustedes. Porque es obvio que las órdenes de aprehensión no se notifican, no se ventilan, no se informan. Porque por detener precisamente como contenido la detención de una persona, son de las pocas resoluciones que en un procedimiento penal deben manejarse con sigilo, deben manejarse con secrecidad. No se informan, pero sí se filtra. Y bueno, Héctor Valadez, perdón, Héctor López Santillana, ¿qué dijo? Tenemos también. Héctor López, pues vamos, realmente lo que hace es anunciar un poco más lo que viene, y lo que ha venido trabajando la Contraloría Municipal, lo que venía sosteniendo pues era el asunto de seguir tratando de hacer estas investigaciones, encontrar la justificación, la argumentación, de los faltantes que se encontraron en las arcas públicas a su llegada. Entonces, pues él poco tiene que decir del particular, evidentemente no va a ensuciar la investigación ni el proceso, en este momento es muy delicado. Entonces, pues él menciona ya las denuncias penales que estarían por presentarse o que se están buscando argumentar para poder hacerlas valer. Entonces, un poco de lo que dijo, no sé si ya tengamos por ahí algo listo, que es el audio de la entrevista que dio hoy en uno de sus eventos públicos por la mañana tarde. Castoría Municipal, Roberto Pestel. Más allá de, yo quisiera más bien ponerlo de manera impersonal, lo que hemos hablado es del compromiso de la actual administración por hacer que todas las operaciones y las actividades en el municipio se realicen con transparencia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Hemos venido trabajando muy apegado al orden administrativo y jurídico. En su momento se llevan presentadas ocho denuncias de diferente carácter y ya corresponde a las acciones y a la determinación de la propia Procuraduría determinar si existen responsabilidades y qué tan fuertes son estas responsabilidades. Entonces, llevamos nosotros ocho denuncias interpuestas. Y lo que quiero mencionar es que el proceso no termina, este proceso continúa. Y esto habla de que estamos cumpliendo el compromiso en favor de la legalidad, de la transparencia, de combatir la impunidad. Nosotros seguimos muy fuertemente, hemos sido muy respetuosos de los procedimientos, hemos sido muy respetuosos de la confidencialidad que ameritan estos procesos para asegurar que no sean solamente aspectos que se contaminen con otros factores. Y los procesos van caminando y van desarrollándose de acuerdo al curso legal, bien sustentado, objetivo que esto requiere. Y continuarán estos aspectos. Ahí está, pues es parte de esa argumentación. Mucho ruido y pocas más. Ojo, sí. Son ocho denuncias en la administración de Héctor López Santillana. Aparentemente habría dos que vienen de la administración de Beto Padilla que tienen que ver con las mismas situaciones. Vamos a ver un poco los votos políticos. ¿No sientes que en las últimas semanas Héctor López Santillana traía muy pacificada a la oposición? Bueno, los periodistas entre ellos, a Salvador Rómez Sargote, a Norma. Bueno, no se diga Chuy Vázquez, ¿verdad? Que es ese por sí. Pero esto no puede venir a generarle una inestabilidad. O ya estos clavados barbaristas van también a cada quien a cuidar su propia situación y a dejar que sus compañeros les vaya como les tenga que ir, abandonarlos a su suerte. Yo creo que mucho tiene que ver también el abrazar algunos temas, ya realmente darle vuelta a la página. Ya nadie estaba volteando en el pasado. De alguna manera eso tiene que ver. Otro tiene también que se me viene a la cabeza es, esto resulta después de que ya lograron tener un regidor más, un regidor que se agrega a su bancada. Sus panistas. En la persona de Jorge Cabrera, que estaba en Nueva Alianza. Perdón, en Encuentro Social. Y él pues se agrega a su bancada. De alguna manera tienen una mayoría ya prácticamente absoluta. Solamente tienen a tres personas realmente como una oposición. Jesús Vázquez prácticamente no ha significado algo mayor. Su perfil es empresarial. Entonces solamente queda Norma Zúñiga, Salvador Ramírez Sargote y Sergio Contreras Guerrero. Que realmente, pues como defensor de las situaciones de Bárbara Botello, pues queda Salvador Ramírez Sargote un poco ahí para tratar de revisar qué es lo que está pasando. Pero quizás de Bárbara, no de pesquera. Ayer realmente, sí, claro. Por supuesto, Salvador Ramírez Sargote, ayer lo que mencionó, pues no tengo información, la verdad no podría decirte más al respecto, y se distanció del tema totalmente. Entonces, pues prácticamente esto, yo creo que se va definiendo. Incluso si, no me extrañaría si Héctor López Santillana ya conociera la orden de aprehensión contra Roberto Pesquera, pues quizás ya la distancia con Bárbara es casi ya definitiva. Yo creo que Bárbara la conoce, al mismo tiempo que la conoció Pesquera. Y no ha habido pronunciamientos en torno al tema. Los abogados de Pesquera son panistas. Antonio Lozano Gracia. Antonio Lozano Gracia. Que yo creo que hay una cuestión interesante. Abogado de Padres también. Exactamente. Y así ha hecho notar mucho. Guillermo Padres, ¿en qué momento llega este asunto de Roberto Pesquera? Coincidentemente yo escuchaba a este periodista que te gusta tanto, Ciro Gómez Leiva. Bueno, ya me dijeron que tengo el seño fruncido de ser por los comentarios de Javier. Bueno, es un periodista profesional. Bueno, es un periodista. Hoy, fíjate que coincidentemente liberó un audio donde hicieron contacto Padres y Antonio Lozano Gracia ya de manera directa. Un audio grabado, evidentemente, sin enterarse. Guillermo Padres, lo saben ustedes, pues Guillermo Padres se acaba de entregar prácticamente a la justicia para ser juzgado. Antonio Lozano Gracia tuvo contacto con él y evidentemente exhibe algunas conversaciones que tuvieron entre los dos. Un tanto la preocupación, un tanto colocando a Antonio Lozano Gracia en esa tesitura como abogado del diablo, podríamos decirlo. Y llega en este momento en el que también se da a conocer la orden de aprehensión con Roberto Pesquera. Entonces, realmente, pues es un caso que en lo público, en lo político, pues empieza a ser vulnerado, ¿no? Este, digo, realmente lo que se espera es que se haga valer y que al menos todo lo que está mencionando incluso el propio Miguel Valadez, el propio Héctor López Santillana, pues esté validado y completamente acreditado, ¿no? Te voy a leer los tuits que está enviando Verónica García Barrios, a quien podemos considerar una vocera barbarista, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Está diciendo, bueno, de alguna manera u otra, incluso podemos verlos en la línea de tiempo de Verón García Barrios, que se trata de una medida para distraer de temas como el estadio, de temas como el predial que va a aumentar mientras se lo bajan a algunas plazas comerciales, y de temas como el cierre del Metropolitano Parcial por el empresario este Roberto Oscar Ramírez. Yo todo lo veo parejito. No, pues entiendo que sea bien. Pero entonces sí hay una reacción. No está tuiteando, bueno, veo a Pepe Pedrosa, veo a Vero García Barrios, déjame buscar si Salvador Ramírez Argot lo está haciendo también. Pero hay una reacción de un barbarismo que siente un poco disminuido también, ¿no? Aislado. Aislado del resto del prisma. No, realmente el asunto cae directamente, pero en el grupo cercano a Bárbara Botello, que también se estuvo aislando y estuvo marcando un tanto su línea de Santiago García López. Yo creo que sí lo ha respaldado. Dentro de los apoyos que se le han bajado a Santiago, el de Bárbara no es uno de ellos. No, bueno, yo creo que tiene una medida a distancia, ¿no? Este... No hay una entrega total como en los primeros años de la administración de Bárbara Botello, cuando llega Santiago García López. Chavo Ramírez no ha tuiteado desde ayer que anunció los 20 millones de pesos de Bárbara para el... Te digo, realmente yo veo, yo veo, sí, a lo mejor hay un apoyo, ¿no? Pero hay un apoyo, digamos, administrativo, un apoyo político a lo más dentro del partido, pero en lo público Bárbara no la veo realmente pegada a Santiago, ni Santiago a Bárbara. Hay una medida a distancia. Es donde yo veo, este, al verbalismo en este momento, ¿no? Lo que el colegio periodista Miguel Zacarías llamó como el Bronx, pues realmente ya no hay un Bronx periodista. Este, aquel donde estaban acumulados, este, las huestes de Gerardo Sánchez, Bárbara Botello, Miguel Ángel Chico, pero realmente están prácticamente desmembrados. Miguel Ángel Chico en su propio carril buscando la candidatura a la gubernatura, Gerardo Sánchez en lo mismo, en la misma tesitura, ya prácticamente hay un... Chico sí distanciado de Bárbara. Chico distanciado también de Gerardo Sánchez, o sea, él ya está... No, no, Chico enfrentado a Gerardo Sánchez. Entonces ya él está en su trinchera. No, pero yo me refiero a Santiago García, que además, este, trae la lombra en los aparejos y que animó que no diga nada sobre este tema. Él sigue, yo creo que pegado a Gerardo Sánchez, debe de tener una postura. Roberto Pesquera no ha tuiteado desde el 22 de octubre y antes de eso retuiteó a Bárbara Botello. Lo último que hizo sobre el tema de Roberto Pesquera, lo consignamos, me parece a mí, importante consignarlo en la nota de la orden de aprehensión, este asunto cuando de alguna manera se decía, se hacía la víctima, no diciendo que lo estaban persiguiendo, que lo estaban vigilando. Yo creo que sí, lo estaban vigilando, este, ya de alguna manera visualizando para dónde iba. Y un tanto tiene que ver también el hecho de que hoy se sepa que él está, este, muy probablemente fuera del país. Bueno, y déjame decirte algo, el tema atraviesa o nos atraviesa los medios de comunicación. Los medios de comunicación para los que el tema no es noticia. Y esos medios de comunicación fueron muy cercanos a Bárbara Botello. En uno de ellos, como es Correo, hoy trabaja Manuel Mora, que fue su vocero. En otro de ellos, como es el Heraldo, bueno, pues también ahí había, incluso se habló mucho de que hasta intentaron comprar el Heraldo, Bárbara Botello y Roberto Pesquera. Y otro tercero es Cero Doce, que, bueno, fue el gran promotor y publicista de Bárbara Botello a través de otras empresas, incluso no solo la revista. Y que hoy casualmente es la empresa donde elige promoverse tanto el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, como el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Cruces curiosos que tiene estas circunstancias, ¿no? Bueno, vamos a otro tema. Creo que seguiremos hablando de lo que pasa con Roberto Pesquera. En la medida en que la Procuraduría agilice las cosas o Interpol y se logre un hecho concreto, o por lo menos detener al otro acusado, ¿no? A dueñas se ha pedido. Sí, así es. Pero yo creo que no debemos olvidar el tema de los derechos humanos y la elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos por el Congreso de Guanajuato, que el próximo lunes tendrá, ha convocado a los tres aspirantes, a la terna presentada por el Gobernador Miguel Márquez Márquez, formada por Eric Bolívar, Irapuatense, exfuncionario de Seguridad Pública y también con estudios en el tema, con especialidades en el tema de derechos humanos. José Carlos Guerra, exdelegado de PGR, catedrático universitario, expresidente, ¿no?, vocal ejecutivo del IFE en Guanajuato, también conocedor del tema de derechos humanos. Y finalmente, Montero, su apellido, su nombre es José Raúl Montero. Raúl Montero, así es. Que es el actual subprocurador de derechos humanos en Irapuato. Bueno, pues la terna no ha gustado mucho. Aquí mismo Eric Bolívar decía, me preocupa que digan que es una terna gris. Bueno, sin duda no se conocían los perfiles de todos. Lo que pasa es que se conocían los de otros que quedaron fuera. El tema de que no hubo una mujer. Hoy me decían que no hubo ninguna mujer porque no completaron los requisitos, algunas de ellas. Están tres nada más. Pero bueno, me parece un pretexto. Creo que el efecto, percepción y el efecto simbólico de que Miguel Márquez Márquez no es muy afecto a la equidad de género, ni en su gabinete, ni en general, en las decisiones que toma, pues queda de nuevo de manifiesto. El Congreso va a tener un papel importante, significativo. Ya les cayeron a ellos las responsabilidades. Van a tener que hacer una labor para tratar de salvar lo que queda. Parece que lo que no se puede negar es que hubo desdén del gobernador Miguel Márquez Márquez, que encargó el asunto en segundas manos, que esto incluso se les rebotó, que no le puso el cuidado debido, porque en ese afán de decir que no se metía, también lo que mostró es que no le importan mucho los derechos humanos. Que los ve como una molestia y quedó de manifiesto en alguna exclamación ahí. La tardanza sobre todo, digo, está bien, digo, argumentaba por ejemplo, Torquemio Ramírez Barba, que pues la ley faculta al gobernador, faculta al gobernador y el método que él escoja puertas adentro para procesar la información es su decisión, está bien. Y a nosotros nos faculta la opinión pública para observar lo que pensamos, ¿no? No, bueno, perfecto, está bien. Nos ceñimos a la ley y la ley así es, la ley es opaca, evidentemente yo les decía, bueno, pues la ley es perfectible y la ley necesita modificaciones urgentes porque no es posible que el Ejecutivo siga siendo el que tome esa decisión. Entonces, dentro de ese proceso puertas adentro queda lo que él dice de manera pública y lo que está diciendo él de manera pública es que era el secretario de gobierno el que debía hacer el proceso y que no se iba a meter y que él iba a tener y de alguna manera esa garantía la iba a dejar en él. Yo no sé por qué Antonio Salvador tendría que ser la garantía de confiabilidad, pero al final... No hay antecedentes al respecto. Queda la secretaria de gobierno como una, no diría policía de partes, pero sí una oficina burocrática donde hicieron las entrevistas, recabaron los datos, se los presentaron a Miguel Márquez y él hizo un cálculo político, eso queda de manifiesto. Hizo un cálculo político en escoger los perfiles. Yo no sé si son, no diría, ni no entraría en ese debate si son buenos o malos, pero el cálculo político prevaleció por encima del perfil técnico y eso es lo que no deja de preocupar y en eso coincidían y yo platicé con al menos dos de los integrantes de la Eterna y están de acuerdo con eso. Veo algo, Javier. Yo creo que el que hizo cálculo político fue el procurador saliente, Gustavo Rodríguez Junquera, y que de parte del gobierno del Ejecutivo, falta legislativo, esto por verse su papel, lo que hubo sí fue descuido, desdén, confusión, señales encontradas. O sea, yo le creo a Miguel Márquez cuando dice, no me quiero meter, voy a dejar que sea Toño Salvador quien lo vea como una cuestión técnica, pero también le creo a Toño Salvador cuando dice, no, yo ni me metí, yo los entrevisté a todos y Márquez fue el que decidió. Entonces, en esa confusión, creyéndoles a ambos, decimos, bueno, traen un relajo, ¿no? Porque no creo que esté diciendo mentiras el gobernador y que esté diciendo mentiras el secretario de gobierno. Bueno, digo, son personajes importantes, deben decir la verdad, ¿no? Entonces, subo ambas cosas. Si se metió, el otro también hizo su parte y luego también dijo la verdad. Pero en esa medida, en la medida en que no hubo una posición unificada del gobierno para un parámetro, vamos a sacar al más capaz, vamos a elegir una terna de tres personas capaces, vamos a ser incluyentes, etc. Quien avanzó y quien estaba muy organizado por primera vez en la historia de Guanajuato es el Ombudsman saliente, que sí se metió, ¿no? Que participó con tres de sus colaboradores, que sacó adelante a uno de ellos y que todavía hasta el día de hoy lo está cuidando. Bien, eran tres, dos subprocuradores y el secretario general que ahorita está en funciones. Entonces, me habla de un vacío, de un vacío por parte del gobernador del Estado en su agenda de los derechos humanos, del cuidado que debe tener la política pública de derechos humanos, de protección de derechos humanos. De toda la clase política porque... Bueno, falta que pasen los diputados, vamos a ver qué pasa. A ver, pero los diputados entraron en el 2015. O sea, perfectamente pudieron haber empujado una reforma si realmente era su preocupación. Ellos sabían perfectamente que iba a llegar esta fecha. Entonces, digo, la última reforma que tiene la ley de derechos humanos es del 2012. Es decir, antes de que terminara la legislatura anterior fue cuando Gustavo Rodríguez empujó los últimos ajustes y quizás desde ahí ya él venía calculando y dejó finalmente la ley con la responsabilidad del gobernador. O sea, ¿se quieren durar 12 años por lo menos? El proceso con el que él se eligió es el mismo proceso con el que se designó en este momento, o se está por designar el nuevo Ombudsman, que es un escarceo interno del gobierno del Estado. Pero no creo que esta es la primera vez que hay convocatoria. Sí, no, bueno. Pero esta consulta ya la estaba haciendo el gobernador. Más, menos formal. Lo que hizo, y yo sostengo eso, lo que hace esta ley y como está la ley es nada más convalidar lo que ya informalmente se hacía. Entonces, yo creo que realmente no deja de causar ruido el hecho de que se modifiquen las leyes con ciertos criterios, siempre pensando ya en el siguiente paso para poder dejar la herencia, poder dejar las cosas en el camino. Yo concluyo que Gustavo Rodríguez tuvo ese margen de maniobra, sobre todo porque supo llevar muy bien sus relaciones políticas con el principal sujeto obligado al que debía supervisar, que es el gobierno, el Poder Ejecutivo de Guanajuato, su Secretaría de Seguridad, su Procuraduría de Justicia. Entonces, pues bueno, ahora sí que como dicen los políticos, ¿para qué componer lo que no está descompuesto? Si a ellos les está funcionando la forma de ejercer la Procuración de Derechos Humanos por parte de este equipo, pues quieren un igual. Exactamente. O sea, en 2012 cuando se hizo la última modificación, donde se pudo haber también la primera, digamos, oportunidad para poder abrir el proceso, no se hizo. Ya estaban los ejemplos dados a nivel nacional. Fue tema de debate, por ejemplo, la designación del nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que ya en su proceso, en su protocolo, ya estaban en la decisión del Senado. Y no se tomó el ejemplo. Se designó nuevamente al gobernador como la voz cantante para asignar al Ombudsman en Guanajuato. Entonces, Guanajuato, me corregían hace una semana con Ramón Izaguirre, no camina con paso de elefante, camina con paso de tortuga, y más cuando se trata de Derechos Humanos. Terrible. Atentos entonces el lunes a lo que pasa en esas comparecencias. Nos falta por tener aquí para entrevistarlo a uno de los candidatos, que es precisamente José Raúl Montero. Bueno, no quiso venir hoy, quiso venir el lunes. El lunes se atravesó este asunto de que los convocan. Vendrá hasta el martes, pero bueno, la invitación aquí sigue abierta. Por lo pronto, pues ya están... A lo mejor ya está nombrado el martes. Las entrevistas, como estará también la de Raúl Montero, están ya en la página de Zona Franca. Está el segmento completo de la conversación contigo, con Arrundo Cuellar, para el que las quiera visitar, para el que quiera revisar un poquito. Yo creo que no solamente las plataformas, porque para las plataformas estarán también las comparecencias en el Congreso, sino pues incluso también el lenguaje no verbal, la postura, las ideas que tienen, sobre la percepción que tienen de los derechos humanos, su propio diagnóstico, del momento político de Guanajuato, que es lo que hace falta eficientar. Y me parece que yo creo que iniciamos con el pie derecho, porque creo que la postura de Erick Bolívar y de José Carlos Guerra, los dos tienen posturas que me parecen muy interesantes, de cuál es la visión y cuál es la misión que debe tener la Procuraduría de los Derechos Humanos. Eso me parece fundamental. Y creo que es lo ilustrativo, y se lo estaremos preguntando también a Raúl Montero. Así es. Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, gracias Javier. De nada. Somos Javier Bravo y Arnoldo Cuellar. Concluimos la revista informativa de la UNA. Nos vemos la próxima semana, el lunes, aquí estaremos, en punto de las 13 horas. Descanse, tenga un muy buen fin de semana. Cuídese del frío, que ya está apretando por lo pronto en estos días. Gracias.